¡Gracias! Y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Vidas Extra. Mi nombre es Alfredo Olvera y en cada programa me acompañará un invitado que obtuvo Vidas Extra gracias a los videojuegos. En ocasiones las usaron para pasar momentos difíciles de su vida, pero principalmente las aprovecharon para lograr cosas extraordinarias en su carrera. Acompáñame a celebrarlos y conocerlos mejor, porque tú y tu servidor, Alfredo Olvera, también tenemos Vidas Extra. Estoy muy contento porque hoy tengo el honor de recibir a uno de los fundadores de una de las primeras agencias interactivas en México con Aldea Internet, para después ser consultor y desarrollador en NextGen Internet, de proyectos online para marcas como McErickson, Coca-Cola y el primero de la historia de General Motors México. Después, inició su aventura profesional nada más y nada menos que en Microsoft, misma que duraría más de 25 años a la fecha, empezando como director de la revista Decisiones Microsoft y el desarrollo estratégico del sitio Microsoft.com para 19 países. Fue promovido a gerente de producto de la división de Mac, Consumo, Hardware y Games for Windows, ayudando después a desarrollar el plan de lanzamiento y marketing de la consola de videojuegos más exitosa en la historia de la compañía, la Xbox 360, finalmente logrando que México estuviera en el top 5 de los mejores mercados en el mundo para Xbox. Siguió creciendo internamente hasta convertirse en el líder del negocio de Xbox en México, para eventualmente emigrar de su país de nacimiento por haber sido reclutado en la matriz de Microsoft en Seattle para llevar el cargo de gerente de mercadotecnia senior de Minecraft, tomando como responsabilidad, entre muchas otras, la de ser líder global de marketing para sus spin-offs mundialmente exitosos llamados Minecraft Legends y Minecraft Dungeons. Jaime Libón, Leisegui, Mr. Lemon, mil gracias por tomarte el tiempo de aparecer en este programa. ¿Cómo estás, amigo mío? Don Alfredo, bueno, feliz de poder platicar contigo para que nos escuche. Los caminos de la vida de Alfredo y míos se han entrelazado muchas veces, por suerte. Nos ha tocado colaborar de muchas maneras a nivel trabajo, a nivel amistad. Entonces, un placer que me hayas invitado. Te agradezco mucho que sea este un buen pretexto para platicar contigo. El placer es mío, mi estimado. Ya teníamos rato de no charlar, pero muchísimas gracias por aceptar esta invitación en donde tengo muchas ganas de platicar de tu carrera, que caray, ha tenido un montón de matices, éxitos, es espectacular. Pero como toda gran historia, mi estimado, tuvo un inicio. Tú eres originario de la Ciudad de México, ¿cierto? Correcto. Nací en la Ciudad de México. ¿Tienes hermanos? Mi estimado, eso es algo que nunca te he preguntado. Sí, tengo un hermano, mi hermano Sergio, que vive todavía en la Ciudad de México y somos solo dos. ¿Tú desde que eras niño, a qué te querías dedicar? ¿Cuáles eran tus sueños? ¿Querías ser cantante, policía, bombero? Creo que, fíjate que no tengo ningún recuerdo así muy marcado sobre que quisiera hacer algo. Siempre me gustaron lo que a todo mundo le gustaba, pero mi interés por la televisión, y no porque yo quisiera hacer televisión, sino por los contenidos y las historias, siempre me marcó. Pero de los primeros recuerdos que tengo fue siempre mi interés por la tecnología en general. Desde la caja de control con botones, la primera vez que tuvimos televisión por cable en mi casa, de cómo podías, desde eso hasta la primera vez que tuve contacto con ya, aunque fuera en televisión o en cine, ver computadoras, desde muy joven eso me llamó siempre la atención. No tenía idea de que quería yo trabajar en eso, pero fue algo que siempre busqué y siempre dediqué tiempo. ¿Te acuerdas cuál fue tu primera consola? Sí, de hecho, fíjate que tardé mucho en tener consola, mucho por temas económicos y por otras razones, pero mi primera consola fue de hecho un Atari 400, que era una computadora, ni siquiera una consola como tal, pero jugaba yo mucho en casa de amigos, Atari 2600, Intellivision. Entonces, en mi casa tardó mucho tiempo en que tuviéramos consola, pero me tocó jugar mucho y yo sí soy de la generación previa a las consolas de las maquinitas, los arcades. Ahí yo me pasaba, bueno, me preguntaban dónde quería que fuera mi cumpleaños de niño, era ir a las chispas, a las maquinitas de Plaza Satélite, que es por donde vivíamos, que de hecho había dos locales para escoger y nos la vivíamos ahí. Mi regalo era que me daban dinero para que yo y mis amigos pudiéramos estar ahí varias horas jugando. Para que el dinero desapareciera literalmente, porque para eso estaban hechas esas máquinas, mi estimado. ¿En qué momento? Tengo aquí que fuiste al TEC de Monterrey, del 90 al 95, a estudiar comunicaciones. ¿En qué momento supiste que era lo que querías estudiar? Estudiar, titubeaste un poco o siempre supiste que iba por allá. Fíjate que es muy chistoso. Empecé yo, estudiaba yo en una escuela cerca del TEC de Monterrey, Campus Estado de México, que se llama el Centro Escolar del Lago, donde los altos estándares académicos denotaron que yo no podía seguir en la preparatoria. Y empecé a buscar preparatorias y desde la prepa me fui al TEC de Monterrey, por suerte, entre apoyo de la familia y consiguiendo una beca. Empecé mi prepa ahí y técnicamente cambió mi vida, porque tenía yo acceso a equipos de cómputo. Había un centro de computación en el TEC, que junto con el Poli y la UNAM, que tenían por primera vez acceso a internet. Entonces yo empecé a usar internet desde que estaba en la preparatoria. Para quien nos escucha, la primera vez que yo utilicé internet, internet era comandos técnicamente, eran foros de discusión en una pantalla negra con texto verde. No sé si a ti te tocó verlo, Alfredo, ya como a lo mejor no usarlo, pero y desde entonces, desde que vi que existía esa posibilidad, dije yo idealmente me gustaría hacer algo con eso y decidí estudiar ingeniería en electrónica. Al año de estudiar ingeniería electrónica me di cuenta de que uno, las ciencias no eran para mí, no me iba muy bien las matemáticas y me di cuenta que me gustaban los equipos electrónicos, pero en su uso, no en el diseño, no en hacerlos. Y al mismo tiempo también me di cuenta de que la gente que estudiaba comunicaciones y que le gustaba la parte de marketing, no estaban conectados o interesados con la tecnología en ese momento. Hoy ya es imposible imaginarte la tecnología fuera de esas profesiones, pero en su momento no había esa conexión y vi yo mucha oportunidad. Y creo que es algo que le ha funcionado a mucha gente cuando a lo mejor no te dedicas a lo que estudiaste, pero cuando lo combinas con alguna otra cosa, te da oportunidades que a lo mejor no hubiera tenido. Y entonces acabé, después de un año de ingeniería, pasándome a comunicaciones y buscando siempre cómo podía usar tecnología para hacer las cosas que tenía yo que hacer en comunicaciones. Yo, de hecho, de mis primeros proyectos para mi beca dentro del TEC, fue enseñarles a usar Pro Tools a los ingenieros de sonido que nos daban clases a nosotros, porque ellos todavía cortaban cintas de grabación, de audio. Entonces parte de mi servicio social fue enseñarles a usar Pro Tools. Guau, qué buena anécdota. Es como enseñar la cocina al chef casi, casi mi estimado. Así me sentía y así me veían. Eran herramientas que no tenían, que decía como he pasado tantos años sin esto. Seguro tenían ese tipo de idea. Algunos, otros no lo veían con buenos ojos. O sea, se sentían reemplazados porque pasabas de algo muy mecánico, muy manual a algo donde nada más apretabas botones. Así es. Pero bueno, en 1995, de inmediato al terminar tus estudios, entras a tu primer trabajo y entras virtualmente, por lo que entiendo, como emprendedor de plano, como fundador y partner de una empresa que se llama Aldea Internet. Cuéntame cómo llegaste ahí. Sí, fíjate que antes de acabar la carrera, como empecé a ver, de nuevo, estaba yo muy metido a Supernet, como siempre, estaba yo muy metido en la parte de Internet y viendo lo que sucedía. Y me tocó estar el día que le instalaron en las terminales del TEC, ahí en el Estado de México. La primera vez que le, de hecho, yo les ayudé a ir a las terminales a instalar el primer navegador visual, que se llamaba Mosaic en su momento, a las computadoras. Y me tocó ver Internet con gráficos. Se imaginarán ustedes, gráficos me refiero a una foto, y texto abajo o arriba, no junto, porque era imposible poner texto junto a gráficos. Y vi el potencial. Y, de hecho, antes de acabar la carrera, empecé a mostrarle a algunos maestros lo que se podía hacer, ¿no? Y varios maestros empezaron a retomarlo. Ahí cuando te estoy hablando, se oye como la prehistoria, pero era muy poco el uso que había de Internet en esos momentos en las escuelas. Estaba arrancando. Y justo con uno de mis maestros, que estaba muy metido, le encantaba la grilla y la política. Un saludo a Octavio Islas, si alguna vez escucha esto. Pero fuimos con Octavio y le dijimos, oye, ¿cómo ves que el ejército zapatista, que estaba empezando el movimiento zapatista, tiene una página de Internet, pero pues el gobierno de México no tiene nada, ¿no? Interesante. Y se sacó de donde dijo, ¿cómo es posible? Seguro no saben. Yo no sé cómo le hizo, pues nos consiguió una cita en Los Pinos. En esa época, ahí era la oficina del presidente. Y ahí vamos como tres alumnos o cuatro y el profesor. Ahí, ya sabes, pedimos prestados sacos y corbatas. Y no había laptop, no teníamos laptops encargando monitor y una CPU. Uy, y fuimos a presentar que era Internet a Los Pinos. Había un secretario ahí de la presidencia y nos tocó un general también. O sea, nos juntaron gente interesante. Ahí tuvimos que pelar unos cables para conectar nuestro modem a la línea. Y bueno, final de cuentas, gracias a mi interés por Internet y al poder comentarlo como algo que nos interesaba, conocí a Los Pinos, me tocó hacer presentaciones en agencias. Fui por todas las agencias de publicidad cuando empezamos esa empresa que mencionas, Aldea. La empecé con un par de amigos de la universidad que veíamos el potencial. De hecho, fuimos a muchísimas agencias de publicidad, a estaciones de radio, a presentar qué era Internet. Por eso digo que soy como de dinosaurios. No, hermano. O pionero, también le llaman de otra manera. O sea, era cuando empezaba el Internet. Y muchos lugares nos decían, no, ¿cuándo crees que todo el mundo va a tener una computadora en su casa? Se reían. Y con Internet, además. Sí. Me acuerdo de otra señora Alasraki. Fuimos a la agencia de Alasraki y Alasraki entró a la mitad de nuestra presentación y dijo, no, porque teníamos ahí media agencia. Y les dijo, no, están perdiendo el tiempo. O sea, esto es para nerds. O sea, ¿quién va a usar computadoras para esto? Y bueno, empezamos esa empresa. Iba bastante bien. Había yo trabajado con radioactivo y de ahí conocí también a mucha gente. Siendo la primera página de Internet de radioactivo. Y desafortunadamente, mi socio, mi amigo, falleció en un accidente automovilístico. Y yo ya no sentí que ya no quería seguir con la empresa como tal. Me decía, todos los días me hacía falta poder platicar con él. Y entonces decidí entrar a una empresa como empleado, una empresa con la que habíamos trabajado antes también haciendo páginas de Internet. Si te fijas, todo esto está muy desconectado de videojuegos, pero en algún momento se conecta, que eso es lo interesante. Ahí es donde empieza, después de un año, la historia con Next Gen Internet, en donde te unas como project manager, consultor y desarrollador web. Mencionas mucho en tu hoja de vida el proyecto que hiciste para General Motors. Lo mencionas que fue uno de los primeros en Latinoamérica. Cuéntame de qué se trató y qué más hacías también en Next Gen. Sí, bueno, esta era una de las primeras empresas que ofrecía conexión a Internet a corporativos. Ya en ese momento ya las páginas web empezaban a ser algo importante para las empresas, aunque todavía no eran súper masivas. Pero yo era parte del equipo que nos tocaba hacer justo eso, las páginas web. A mí me contrataron porque habíamos empezado eso a través de la empresa con la que había yo fundado. Me había tocado, te digo, me acuerdo haber ido a Radioactivo. Conocí al señor Ochoa también. Había mucha gente que armamos la página de Internet de Radioactivo. Fue la primera en Latinoamérica, la primera que transmitía por Internet. ¿Esto es en los tiempos de Olayo? Olayo Rubio. Sí, sí, de Olayo y del Sopitas y de Zamora y de toda esa gente que a la fecha todavía de repente los encuentro y los veo con mucho cariño. Pero sí, me tocó ver a toda esa gente cuando arrancaba. Y regresando a lo que mencionabas, uno de los clientes de esta empresa era General Motors. Y me tocó a mí hacer la primera página de General Motors. En mí tenía una Apple, ni siquiera de nuevo, no teníamos laptops, era una LC5, creo. Ya no me acuerdo qué era. Y en mi casa. Entonces, la primera página que salió de General Motors en México, me la eché yo a manita, porque pues así las hacíamos. A código, claro. A código, yo solo. Y la verdad tengo muy buenos recuerdos de ese trabajo. Ellos lo veían como algo así interesante que ofrecerle al cliente, la agencia con McCann Erickson. Pero de ahí creció y seguimos después trabajando con muchas empresas. Fantástico, mi estimado. Pues creo que este es un momento justamente de pioneros, porque vamos a platicar, a pasar al bloque en donde comenzamos a platicar de videojuegos. Como a todas las personas que tengo el honor de invitar a Vidas Extra, te pedí una lista de cinco juegos sin ningún orden que te hayan marcado como videojugador o que te hayan dado Vidas Extra. El primero que me mandaste es un clasicazo y también pionero de 1982 para el Atari 2600 que se llama como mi estimado. Pitfall. Just last night, I was lost in the jungle with Pitfall Harry, surrounded by giant scorpions and man-eating crocodiles. Well, Harry and I just grabbed the van, swung through the trees and over the tarpets and found the jungle treasure. It was really neat. Que a la fecha escucho ese nombre y todavía me emociona. Fue desarrollado por David Crane y mira cómo son las cosas, mi estimado. Cómo da la vuelta a la vida. Digo, es un detalle, pero si se concreta y se finaliza, etcétera, la compra de Activision por parte de Microsoft, Pitfall va a regresar a Microsoft. Más bien, va a llegar a Microsoft porque creo que todavía era propiedad de Activision. Pero no importa, mi estimado. Cuéntame, ¿cuál fue la primera vez que lo jugaste? Si te acuerdas. Tengo muy buenos recuerdos porque implicaba para mí, te digo, yo no tenía consola en la casa, entonces iba a la casa de mi mejor amigo que tenía un Atari 2600 y que le habían comprado muchos juegos para el Atari. Y obviamente era divertido. Y para quien, si alguna vez tienen interés o curiosidad y buscan, pues en realidad eran puras palitos que se movían en la pantalla y lo demás lo dejabas a tu imaginación, pero te podías imaginar cosas increíbles. Y para mí Pitfall fue increíble. Yo dije, estoy jugando Indiana Jones. Me sentí yo, proyectabas muchísimo. El juego es muy sencillo. Simplemente el chiste es encontrar tesoros y no morir por las víboras o los cocodrilos. Tienes que saltar a cuerdas. Y han hecho varios remakes, me parece, de Pitfall. Pero yo sigo divirtiéndome mucho. Todavía por ahí tengo un emulador con el cual juego el clásico. Y fue creo que el juego que me abrió la mente hacia el potencial de cuentos y aventuras que podías vivir como jugador con los videojuegos. Un juego que yo creo que cualquier historiador sería fácil llamarlo infravalorado en el sentido de que realmente sentó, como decimos, bajita la mano, sentó las bases del género de plataformas. Estamos hablando de que Pitfall llegó antes de Mario, que es el que obviamente todo el mundo recuerda. Pero sí, Pitfall te llevaba de correr de izquierda a derecha, sorteando dificultades y obstáculos. Por alguna razón saltando en hocicos de cocodrilos. Pero de todas maneras, sí, definitivamente fue un juego innovador. Y algo que sí, no, no, es difícil de pensar. David Crane intentó por ahí revivirlo, pero ya sin la licencia de Pitfall y no le salió tan bien. ¿Crees que veamos a Pitfall de regreso en algún momento, mi estimado? Pues no sé, es una propiedad intelectual bien interesante. Y como vivimos ahora en un mundo donde la nostalgia es bien importante, en una de esas, no sé, como mencionabas, ahora que se concrete idealmente la adquisición de estos grandes estudios por parte de Microsoft, seguramente va a haber alguna revisión de posibilidades, ¿no? Pero la verdad no tengo idea, a mí me daría mucho gusto. ¿Te acuerdas de algún otro título que hayas jugado en ese Atari 2600 que también en este momento recuerdes? Combat, me gustaba mucho Combat. Combat. La parte multijugador, ¿no? De Combat. Y bueno, es que no había otra. Exacto, exacto. Ahí CPU, AI, no, mano. Y que le pides demasiado al pobrecito. Podrías poner a tu perrito a mover ahí el joystick a ver si le... Es correcto. Pero sí, y digo, y todo lo que venía con la experiencia de esos juegos, ¿no? Donde no podías grabar los avances, donde... O sea, sí era algo bien rústico, pero al mismo tiempo emocionante poder hacer algo así en tu casa. Yo que venía de años y años de ir a las maquinitas, ¿no? De tener que ir a algún lado para jugar un videojuego, por primera vez lo podías hacer en tu tele. Perfecto, sí, un juegazo del buen Atari 2600 Pitfall de 1982. If you haven't met Pitfall, Harry, you're missing the year's most incredible video game adventure. Pitfall for the Atari 2600 and Intellivision. Since I met Pitfall, Harry, no other man will do. Pitfall, designed by David Crane for Activision. Regresamos a tu historia, mi estimado. Que vamos a entrar en un bloque gigantesco porque, caray, creo que eres la única persona que conozco que ha durado 25 años en una misma compañía. Este, entonces vamos a comenzar con este bloque que, caray, ha sido súper exitoso e impresionante por igual. Que estoy hablando de tu entrada a Microsoft. Microsoft, que por lo que, por eso también veo en tu hoja de vida, se llamaba Microsoft Latinoamérica la oficina de México en algún momento. Creo que siempre fue Microsoft Corporation, pero en algunos lugares aparecía como Microsoft Latinoamérica, sí. Bueno, pero como se llama para mi estimado, cuéntame, ¿era un objetivo de vida? ¿Tú llamarías como un objetivo de vida el entrar a Microsoft? O sea, tiempo antes tú decías, Microsoft, yo tengo algún día que trabajar ahí o estaría increíble trabajar ahí y lo conseguiste? ¿O cómo fue que entraste a esta empresa? Mira, te voy a confesar que yo era maquero y alucinaba las peces. Porque estaban en la parte de diseño, ¿sabes? Claro, no, bueno, como todos. Como toda la gente que hace algo de diseño y arte, es Mac, era Apple, ¿no? Y curiosamente, trabajando yo en esta empresa que daba servicios de internet y haciendo las páginas de internet, en algún momento me buscaron de una agencia para ver si me interesaba ir a trabajar en un proyecto haciendo páginas web también. Y yo ya andaba buscando cambiarme, la verdad, no veía mucho crecimiento donde estaba. Y voy a la agencia, me entrevistan y me dicen, oye, pues ya, eres muy buen candidato, yo creo que en una semana te definimos. Y, pero no me habían dicho para qué empresa era. Y en eso, otro amigo me dice, ay, ¿sabes qué? Tengo un compañero que entró de becario en Microsoft y andan buscando a alguien que haga páginas web o que sepa de web. Bueno, la verdad, yo ya veía el otro trabajo asegurado y dije, pues voy a entrevistar a Microsoft. Debe estar interesante nada más, por lo menos pasar por la experiencia, ¿no? Pues resultó que el trabajo de la agencia al que yo estaba buscando iba a reportarle al puesto para el de Microsoft. Entonces, de alguna manera, mis opciones eran o trabajar para el puesto, o ser agencia o ser cliente. Y dije, bueno, pues voy a probar. Me cayó muy bien la persona que me entrevistó también, Romina Riviello, que fue un buen rato mi jefa. Y dije, ay, pues podría estar a gusto trabajar aquí. Y luego me dijeron, pues es un trabajo de Latinoamérica y me dijeron qué era. Y dije, pues voy a probar a ver qué tal suena bien. Aunque era Microsoft, no sonaba, o sea, el sueldo no era maravilloso. Te voy a decir, el sueldo no era maravilloso tampoco cuando arranqué. Y todavía no había Apple México. Entonces, bueno, pues Microsoft, pues ya ni modo. Entonces dije, voy a probar a ver qué tal. Y la verdad, 25 años después fue la mejor decisión un poco fortuita que pude haber tomado. Oye, pero entraste, mencionas a la parte de Microsoft.com, un poquito a la parte de estrategia también. Y de una revista que se llamaba Decisiones Microsoft o solo Decisiones? Era Decisiones Microsoft cuando todavía había revista. O sea, la manera en que, sabes, le mandábamos información a clientes y eso. Y la idea era justo transicionar afuera de medios impresos a en algún momento tener páginas de Internet. Mi chamba era la Microsoft México no tenía página. De hecho, los países de Latinoamérica donde había oficinas de Microsoft no tenían página web local. Entonces mi chamba fue trabajar con todos los países y asegurarme de que traducíamos todas las cosas que se generaban. Todo el contenido que se generaba en Estados Unidos tenía encontrar una empresa que ayudara a traducirlo y luego publicarlo y luego a generar una infraestructura donde cada país pudiera mandar la información local que quería que se publicara. Pues es un proceso bastante arcaico ya ahorita, pero la idea, si hacía yo bien mi trabajo, es que todas las oficinas de Microsoft en Latinoamérica tuvieran su propia página de Internet actualizada. Y este y este y esa fue mi chamba por un buen rato y ya que lo logré eso y ya que montamos toda esa infraestructura, este tocó que nos dijeron a súper buena chamba ya su equipo ya no es necesario. Este, muchas gracias y me avisaron, pues sabes que este hiciste muy buen trabajo, busco oportunidades aquí internas en Microsoft y si no, pues gracias. Y yo ya me hacía la idea de que iba a buscar algo fuera. Me salió una oportunidad este en el equipo de consumo con Daniel Cervantes y eso fue lo que hizo que me pudiera yo quedar. Que fue cuando, cuando entraste como marketing manager, product and marketing manager para productos de consumo en donde creo que rascaste un poquito tu amor de nuevo. Ya empecé, sí. Por la Mac, no, no. Además del tema de videojuegos, regresaste un poquito a la Mac, mi estimado. ¿Qué software tenía para Mac en ese momento? ¿Office? Teníamos Office, pero también teníamos este algunos juegos, ¿no? Este, ya estaba Halo para Mac, no, eso fue, salió mucho después, ¿no? Eso, eso salió después, no, pero si teníamos, ahorita se me olvidó, no era Call of Duty, pero era uno de los primeros juegos de guerra que había. Estaba, también distribuíamos, no hacíamos, pero distribuíamos Myth en algunos lados, ¿no? O sea, había algunos juegos y había otros productos. Juegos de PC teníamos pocos, la verdad, como Microsoft. Creo que en algún momento también manejábamos, este, ¿era FIFA? No, no era FIFA, pero teníamos uno de Soccer. Y, pero a mí lo que, la verdad, lo que más me apasionaba, porque había pocos juegos, era cuando empecé, por lo menos era, llevábamos mouse, teclados y en carta. En carta y todos esos productos educativos, ¿no? Antes, estamos hablando para la gente joven que nos escucha o no tan vieja como yo. No había lo que existía como las Wikipedia o puentes como confiables de información. Entonces, en carta era un producto que técnicamente era una enciclopedia digital, ¿no? Y que actualizábamos cada año y que venían CDs y DVDs. Y era increíble, tenía muchísima información interesante y educativa. Eso me gustaba mucho. Y mi juego de PC favorito que me tocó manejar fue siempre Age of Empires. Siempre lo disfruté mucho. La primera vez que me lo llevé a la casa para jugar, creo que no dormí casi de viernes a sábado, ni de sábado a domingo. Y mi esposa se enojó conmigo, ¿no? Me dijo, oye, ¿cómo estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? El siguiente fin de semana le enseñé. Le dije, ah, es que estoy jugando eso. Y ese fin de semana, ella fue la que no durmió de viernes a sábado a domingo. Le picó durísimo. Un juegazo. Siempre, siempre tiene un espacio en mi corazón, el Age of Empires. Porque además me tocó, me tocaba, que era increíble para mí, ir a Estados Unidos y hablar con la gente que estaba desarrollando todos estos productos. En carta y los juegos. Para poder llevar la información a Latinoamérica y hacer el marketing. Y justamente hablando del marketing, cuéntame cómo estaba, cómo veías tú el mercado mexicano, sobre todo en temas de tiendas, cómo se movían. Por supuesto que a diferencia de ahora, cómo se tenían en tiendas tanto el hardware de Microsoft como el Games for Windows. ¿Qué dificultades tuviste? Cuéntame un poquito más de estos momentos ya en la parte que te tocó hacer directamente a ti. En la parte de consumo siempre nos fue bien porque eran productos, la verdad, muy confiables. La distribución siempre era complicada porque la tenías que vender. Eran productos que se vendían de la mano de computadoras, ¿no? Y en esas épocas, pues las computadoras no eran muy sofisticadas, eran caras, ¿no? Era, era dificilísimo tener una laptop. Todavía a esas alturas era muy caro tener laptops. Yo en la oficina no tenía laptop. De hecho, cuando yo entré a Microsoft los primeros años, pues cuando te salías de tu oficina ya no trabajabas. Para la gente joven que escuche esto, tu trabajo terminaba cuando te ibas de la oficina. No podías, no, o sea, lo peor que podía pasar es que te mandaron un beeper o en algún caso si te daban celular, que era raro, para decirte, oye, mañana vemos tal cosa. También eso implicaba que te salías de la oficina a las nueve de la noche, ¿no? Pero una vez que salías había un corte definitivo entre trabajo y no trabajo, que las generaciones actuales y nosotros también, pero quien hoy trabaja, eso ya no existe. Oye, pero en la parte de Games for Windows, por supuesto que la plática, estoy tratando de hacer cuentas mentales a ver si ya había una plática ahí de Xbox. No, había rumores de que íbamos a hacer algo y la verdad nosotros estábamos muy desconectados de todo lo que sucedió aquí en el corporativo y en Estados Unidos del futuro de Xbox. De hecho, fue un tema muy controversial internamente porque se implicaba cambiar un poco la estrategia. Microsoft, cuando yo entré durante mucho tiempo, era sinónimo de PC y el tratar de ir y pelear con un Sony, un Nintendo y otras empresas así dedicadas a eso. Muchos accionistas no estaban muy contentos con que Microsoft intentara hacer esto a la fecha. Hay gente que piensa que Microsoft se debería dedicar simplemente a soluciones empresariales, pero éramos una división bien interesante, una división muy chiquita. Éramos pocos empleados a nivel mundial. De hecho, cuando hacían los eventos de reuniones aquí, pues cabíamos todos en un salón de reuniones. Las primeras fiestas que me tocaron, creo que nada más me tocó una, pero eran en la casa de uno de los directores de aquí en la oficina. O sea, no era mucha gente, pero eran productos muy buenos, muy bonitos y sobre todo nos ayudaban a entender cómo llegar al consumidor final, que Microsoft en eso le ha tomado mucho tiempo convertirse en una empresa consumidor final. Y me tocó ver cosas, digo, tuvimos productos buenos y con productos muy raros, siempre platico, me tocó vender Barneys, por ejemplo, teníamos un producto de Barney, el dinosaurio morado, que era un juguete que se conectaba a la televisión y que si ponías ciertos DVDs que podías comprar, el muñeco cantaba al unísono que Barney cantaba en la televisión. Entonces eran una tecnología bastante impresionante, pero que Microsoft nunca supo hacer esos productos, ¿no? ¿Por qué llegó un producto de Barney a Microsoft, mi estimado? ¿Te acuerdas? Mira, como muchos productos que han salido de Microsoft, a veces es, tenemos esta tecnología, vamos a probarla, ¿no? Y no hay un producto pensado atrás, sino se busca con qué lo ligas. Y en ese caso tenían ese sistema de sincronización con un lector infrarrojo y estaba interesante. Y se licenció un producto. Ya después Microsoft dio cuenta que era mejor licenciar la tecnología que tratar de sacar esos productos. Pero nos tomó algún tiempo y fueron años muy padres donde si ibas a las tiendas y te tocaba hacer store checks y ver que todo estuviera mostrado en orden y trabajar con muchísimas empresas en México, ¿no? Iba yo mucho con los compradores de Liverpool y Palacio de Hierro y tiendas de cómputo. Y de ahí aprendí bastante, incluyendo el reto que es y la diferencia a lo que vivimos hoy de lo que es manejar un negocio físico, ¿no? Donde tienes inventarios, donde de repente no se vendió esta encarta, ¿qué vamos a hacer con él? A la realidad que vivimos hoy, que es una realidad casi puramente digital, ¿no? O en su mayoría. Que se está perdiendo definitivamente. No sé si para bien o para mal. Yo creo que depende a quién le preguntes. Pero todo el arte del punto de venta y de los empaques. Y de los empaques. Y de cómo lo acomodas. No, era toda una ciencia, me estimó en aquel momento. Pero hablando de tecnologías raras usadas para productos raros, yo creo que esto es un gran momento para comenzar a platicar de tu siguiente juego. Que fue un juego, y hago este puente porque fue lanzado originalmente para un formato muy extraño llamado Laserdisc. Y yo creo que nadie se imaginó que iba a terminar siendo un éxito tan impactante como lo fue en 1983 en Arcades en Maquinitas. Cuéntame de qué título elegiste para esta segunda posición. Bueno, viajando en el tiempo, si Pitfall me hizo pensar en el potencial que tenían los juegos, cuando fui a las maquinitas en Plaza de Satélite y vi una maquinita de Dragon's Lair. Dragon's Lair, la fantasy adventure where you become a valiant knight on a quest to rescue the fair princess from the clutches of an evil dragon. You control the actions of a daring adventurer finding his way through the castle of a dark wizard who has enshrined the treacherous monsters and obstacles. In the mysterious caverns below the castle, your odyssey continues against the awesome forces that oppose your efforts to reach the dragon's lair. Lead on adventurer, your quest awaits. Este juego donde lo que veías era una animación, era una caricatura, yo no lo podía creer. Ya después vi que la verdad no era muy sofisticado el sistema de cómo funcionaba, ¿no? Pero el ver una animación y que podías tomar decisiones, yo no podía creer la calidad visual, ¿no? Venía yo de nuevo de jugar, no sé, desde Galaxian y Q-Bert y cosas en las maquinitas. Ver esa maquinita, había unas filas enormes, costaba creo que cuatro veces lo que cualquier otro jueguito en fichas y además duraba nada, ¿no? Porque era muy, muy difícil. Entonces, este... Tiene pura obra y error, 100%. Exactamente, exactamente. Y eso fue lo que también me mantuvo muy emocionado del potencial de lo que podía llegar a ser con diferentes tecnologías un videojuego. Es que cuando entrabas a los salones de maquinitas y veías a Dragon's Lair, era una de esas reacciones como de muchachos cierren el changarro, o sea, ya se acabó. O sea, ya lo logramos. Llegamos a la máxima expresión que es poder jugar con una caricatura. Y yo creo que hubo después décadas de videojuegos tratando de perseguir lo mismo, pero fue Dragon's Lair y gracias a esta tecnología del SRD que era básicamente un buscador de capítulos en lo que tal vez ahora sería el equivalente de un DVD o un Blu-ray. O hasta Netflix, ¿no? Cómo funcionan las opciones sobre Netflix un poquito ahora los juegos. Yo creo que Netflix, de hecho, sería una gran idea para Netflix. En dos patadas podrían ponerte un Dragon's Lair en Netflix. Pero gran animación y gran proyecto de Don Bluth, que fue el animador este que trabajó un rato para Disney con An American Tale y The Land Before Time. Piecito, creo que se llama o algo así, le opción aquí en México. Y sí, sí, no, un gran animador y con un estilo muy particular de animación, pero un juego que nos voló la cabeza a más de uno, Dragon's Lair, de 1983. Pues ahora sí hemos llegado a uno de los momentos más lindos que recuerdo de tu carrera. Y yo digo más lindos porque fue uno de los momentos que me tocó compartir un ratito contigo, muy de lejitos, pero fue todo un honor, que fue cuando te conviertes en Xbox Product and Marketing Manager, que ahí pues ayudaste a todo el tema de proyecciones de ventas, de marketing, de desarrollo de producto, de media planning para la Xbox 360, el fregadaso que fue Kinect. Y bueno, al final tuviste, tú y tu equipo tuvieron un gran logro que fue llevar a Xbox a ser de los mercados más importantes en el mundo para Microsoft y para Xbox. Cuéntame, ¿cómo tomas este rol? ¿Tú lo buscas? ¿Te buscan? ¿Es natural? En realidad, en realidad, cómo sucedió fue antes del Xbox 360, obviamente lanzamos el Xbox original en México y me tocó ser parte de eso. Creo que un poquito como prueba, en esa época, Daniel Cervantes era el director para Latinoamérica de toda la parte de consumo. Él fue quien, creo que a él le debemos, toda la gente que jugamos Xbox en México, que haya llegado. Él convenció a la gente en el corporativo que Latinoamérica, si se le ofrecía una opción legal, porque en esas épocas, pues era casi imposible conseguir una consola en México, ¿no? Pagabas el triple de lo que valían cuando salió Xbox. Y convenció a la gente del corporativo en que era una buena apuesta Latinoamérica. Entonces, de las primeras cosas que suceden es, antes de que lanzáramos en México, hubo un evento que hoy ya es muy tradicional, que era el Electronic Game Show. Y nos invitaron a participar. Y Daniel dijo, ah, sí, deberíamos poner un stand o un booth. Conseguimos cuatro consolas. Entonces teníamos cuatro consolas del Xbox original. Y mi chamba fue armar el booth. ¿Te acuerdas qué juegos había? ¿Qué juegos llevaste? Según yo estaba, era forza en ese momento. Halo todavía no estaba. El primero, Halo 1. Porque yo me acuerdo de... Ay, creo que sí estaba Halo. Sí, porque yo me acuerdo del eje ese que fue, creo que el segundo, el primero que yo fui, y fue cuando llevaron Halo, ya estaba Halo 2 ahí, estaba Forza, Conker, estaba... Bueno, pero sí. Sí, y ese fue, todavía con la consola original, ¿no? Este, con el primer Xbox. Ese fue ya Fran, Francisco Ortiz, que él llevaba Xbox. Que a él lo trajeron porque cuando a mí me pidieron que yo hiciera el booth, creo que hice tan mal trabajo en ese primer booth y quedó tan chafa, que dijo Daniel, no, creo que necesitamos a alguien más para que lleve Xbox en México. Y Fran Ortiz, Francisco Ortiz, que trabajaba en Microsoft Argentina, era súper gamer. Y yo, la verdad, como escuchas toda mi historia, yo no era gamer, pero no tanto, ¿no? No tan dedicado. Entonces, importamos a Francisco de... A Fran de Argentina. Nos lo trajimos para que... Por favor. Y a... Y a... Trajimos a Fran de Argentina y él llevó Xbox. Él lanzó Xbox, el primer original Xbox en México. Creo que yo no me alcanzó... Apenas alcanzé invitación para ir a la fiesta de presentación. Así de mal quedé yo al principio. Este... Y Fran se aventó todo el principio, todo el lanzamiento, incluyendo esos EGS ya con más juegos y todo. Y... Y yo seguía llevando la parte de juegos de PC y hardware. En algún momento Fran se mueve a otro lado y yo empiezo a llevar Xbox cuando se va a lanzar Xbox 360. Y te puedo decir que esos cinco años fueron increíbles. La verdad. El producto... A mí me encantaba. Este... Teníamos muchísimo apoyo ya en México. ¿No? Porque al haber sido la primera consola que se lanzó oficialmente en México. Uno, le pusimos presión para que las otras consolas llegaran. Cuando arrancó Xbox en México. Como les mencionaba. Este... Tenían... Tenías que pagar muchísimo. Ibas a Liverpool y te costaba cinco veces lo que costaba una consola afuera de México. De hecho, Xbox funcionó muy bien por el gran trabajo que hizo también Daniel Montaño en la parte de ventas. Daniel siempre contaba la historia de que fue con una de estas empresas de tiendas. Presentó como los términos de cómo era todo. Y se rieron de él. ¿No? Así... Ah, ja, ja, ja. No, amigo. Así no le vamos a hacer. Y se fue. Y meses después, pues no quedó de otra. O sea, así es como iba a funcionar. Pusimos... Entonces, como que el trabajo que se hizo ahí logró que por fin pudiéramos tener consolas en México que no costarán tanto dinero a diferencia de importarlas. Y se estableció una industria completa. Y a mí cuando ya me toca entrar con 360, con Xbox 360, ya estaba mucho de eso bien marcado, ¿no? Y ya fue solo ayudarlo a crecer. Y digo, me tocó Kinect en México. Fue increíble. Este... Yo creo que a la fecha yo creo que tenía muchísimo potencial Kinect para hacer muchas cosas. Este... No se supo manejar el... Como el plan de contenidos y esto. Este... Tenía retos técnicos. Pero fue de lo mejor. O sea, fue la... Para mí fue la época de oro un poquito de mi tiempo en Xbox. Amigo, déjame te detengo un segundito porque voy a aprovechar esta gran oportunidad para sacar algo que traigo muy dentro del corazón. Y que creo que este es el momento de... Tú me puedes dar respuestas. Ok. Porque Xbox 360 tuvo un lanzamiento relativamente limitado. Y en el sentido de que pues sale en Estados Unidos 2005 me parece. Y un año después lo lanzamos. Y un año después. ¿Por qué? ¿Por qué? Y no fue tanto. En realidad creo que fueron como 4, 5, 6 meses cuando mucho. Pero fue un tema de suministro. Fue un tema estratégico. Totalmente en suministro. Algo que le tomó mucho tiempo a Microsoft y que la fecha es un reto es hacer hardware es bien difícil. Y... Y moverlo. Y sí. Y Microsoft la verdad es que no tenía la experiencia. Y estábamos cambiando de un formato a otro, ¿no? Del Xbox original al 360. Entonces... Y había muchos retos técnicos. Tantos retos técnicos que luego eso se mostró con el famoso anillo rojo, ¿no? Con muchísimas consolas fallando. Entonces Microsoft estaba aprendiendo. Por lo mismo, la cantidad de consolas que se producían, pues no todas estaban... Funcionaban al 100%. Entonces, eso fue mejorando con el tiempo. Pero al principio literal no había consolas. Y México siempre fue como de la segunda o tercera ola del lanzamiento. Entonces siempre estaba Estados Unidos, Canadá. Luego Inglaterra y ciertas partes de Europa. Y luego venía Latinoamérica. Con el tiempo Latinoamérica se convirtió en un país aún más importante y relevante para Xbox. Pero en esa época sí. La única razón por la que lanzamos después es porque literal no había consolas. Oye, también me hiciste recordar ahorita que mencionaste lo de los... El aro rojo y las tres luces y todo esto. Te voy a decir algo bien honesto. Que en ese momento pues yo estaba... Digo, apenas empezando como en medios. Pero me acuerdo mucho de que, bueno, como... Yo creo que a la gran mayoría de los que teníamos Xbox 360, pues se me descompuso un par de veces. Pero a mí, de verdad, te lo digo honestamente, me voló la cabeza la rapidez. Que en México obtuve soporte, se llevaron mi consola y me regresaron una completamente funcional. Sin preguntas, no questions asked, ¿no? Cuéntame, ¿cómo fue el apoyo tal vez de corporativo a México? ¿Y cómo lo pusieron también a andar en México? ¿Y qué tan complicado fue ese tema en términos de logística y de implementación? Pues fue bien complicado y obviamente fue caro para la empresa, ¿no? Pero era lo que se tenía que hacer. O sea, no podías... Si pensábamos que la consola podía tener algún tipo de futuro, teníamos que responderle a la gente que había comprado su consola. Y si fallaba, había que reponer. Entonces, sí hubo muchísimo trabajo. De nuevo, todo este equipo de gente muy brillante y sobre todo muy chambeadora, que les tocó montar todo el sistema de soporte con una agencia, sistema telefónico en Monterrey. Había cosas en línea. Y se hizo un gran trabajo con agencias externas a Microsoft, porque obviamente no teníamos nosotros la infraestructura, para poder responder de manera masiva y lo más rápido posible. Y la verdad, el nivel de calidad que alcanzaron a tener era horrible que tuvieras que reportar tu consola. Pero el hecho de que casi a la semana pudieras recibir una nueva, marcó mucho el nivel y la experiencia que agarramos, porque ese proyecto se empezó de cero. Había algún tipo de soporte, pero Microsoft nunca había hecho algo a esa escala. Entonces, la verdad, trabajamos con empresas muy buenas en México, que dieron muy buen servicio al cliente para eso. ¿En qué momento Jaime Limón se convierte en un spokesperson para Xbox? Cuéntame, no sé qué tanto me puedas contar un tema de Inside Baseball, pero me parece que, por lo que he escuchado, tiene que haber cierto entrenamiento para poder platicar con los medios, para saber qué decir, en qué momento, de qué manera, como para llevar bien el mensaje allá afuera. ¿Esto fue algo que tú buscaste? ¿Fue algo que te dijeron, sabes qué? Tú caes bien, muchacho, vea y platique con los medios. ¿Cómo sucedió? Yo creo que se dio desde antes de que empezara yo con Xbox, desde la parte de consumo. A mí, yo soy una persona que generalmente he tenido la oportunidad de trabajar en cosas que me gustan. Y mucha gente me ha dicho que se nota de la manera en que hablo, de los productos que manejo y de lo que hay, que hay gusto, que hay pasión por lo que hago. Entonces, eso siempre pasó y desde que mostrábamos en carta o trajimos, cuando trajimos o llevamos a México al desarrollador de Age of Empires, volviendo a esa parte de PC, me tocaba a mí coordinar con la prensa. De hecho, conocí ahí gente, muchos amigos que tenemos en común, gente que a la fecha siguen siendo como las instituciones de los videojuegos aquí o en México. Y tenía yo muy buena relación con todo el mundo. Y el rol de marketing de Xbox, desde que lo llevó Fran y luego ya que me tocó a mí, implicaba también poder hablar con los medios. Entonces, sí, era algo que a mí no se me dificultaba mucho, pero sí, obviamente siempre te dan entrenamiento. Tienen que, ¿no? Porque te puedes meter en problemas. Aunque tengas las mejores intenciones, puedes decir algo que se malinterprete. Sí, y me tocó, aprendí bajo la escuela Nash Lamina, que Nash Lamina al día de hoy sigue siendo la persona responsable de la imagen de Xbox en Latinoamérica. Pero sí, soy de esa escuela, entonces sí me daba zapes de repente o me regañaba o me echaba porras. Y desde que arrancamos con 360 me tocó hacer las demos y todo. Y fui aprendiendo mucho con eso, ¿no? Pero sobre todo me siento yo muy afortunado porque técnicamente con toda la gente con la que me tocó tratar con medios siempre ha sido gente bien amable y gente que la verdad respeto mucho y que en muchos casos se convirtió después en amistad porque ya no les quedaba de otra, ¿no? Me veían cada 15 días. Entonces, mejor nos decíamos amigos. Otra vez, Jaime. ¿Cómo estás? Y porque además me quedé mucho tiempo ahí, entonces pues ya había muchísimo contacto y tratábamos de hacer muchas actividades y muchos eventos. Entonces, me tocó compartir mucho con medios y es algo que me gusta mucho, ¿no? El poder, sobre todo cuando son productos que me gustan, sí me encanta. Y a veces el problema es que no paro de hablar. Este es donde me regañaban. También, sobre las cosas, sobre los productos y los lanzamientos. Después, llegaste a ser el líder del grupo de negocio de todo Xbox México. Ya llevaste toda la parte de marketing y de objetivos de ventas, de precio, que eso a mí me parece muy interesante y estrategia de producto en general para ahora sí todo. Juegos, accesorios, Xbox Live. ¿Qué recuerdos te quedas ya cuando llegas a ser pues casi al tope, por lo menos en México? Creo que ya reportándole... Bueno, creo que ya estaba reportándole directamente a Eric Pack en ese momento, si no, corrígeme. Sí. Pero ya siendo como líder de todo el negocio de Xbox en México, pues cuéntame cómo fue ese cambio y cómo tomaste el puesto. Mira, lo primero que pasó, que fue de lo que más disfruto en mi carrera, es ya me tocó que hubiera un equipo y gente muy valiosa que me reportara, ¿no? Yo tenía un equipo de gente que tenía yo que supervisar su trabajo, pero lo que a mí me encanta es y era el poder encontrar cómo apoyar a tu equipo para que crezca, ¿no? Entonces, esa responsabilidad, que es bastante grande, de tener que ayudarle a la gente, no solo a que cumpla con lo que tiene que cumplir, sino idealmente a que crezca, a que en algún momento tomen tu puesto, alguno de ellos, o eso a mí me fascina, el poder ayudarle a la gente a que vaya avanzando en su carrera. Esa es una parte que disfruté muchísimo, el trabajar con gente tan brillante, y te mencionaste a Eric Pack, ¿no? Que Eric ha sido como el arquitecto de mucho del éxito de Xbox en Latinoamérica. Aprender mucho de él, sí, a la fecha. Y el meterme algo que no sabía yo tanto, ¿no? Yo no me metía mucho antes a números, a entender negocio, a hacer planes de cuánto vamos a vender y qué vamos a hacer para vender, y los retos que siempre tiene Latinoamérica de, por ejemplo, tipo de cambio, ¿no? Ah, se devaluó el peso, ¿cuánto vamos a subir o bajar la consola? Y todas esas cosas, por primera vez me tocó ya ser responsable. De nuevo, siendo muy honesto, siempre bajo la tutela de Eric en esa parte de negocios, que Eric tiene gran visión y es muy bueno en eso, y con un equipo también de ventas. Al final me sentía yo muy apoyado y por eso creo que no me dio tanto miedo tomar la responsabilidad, porque yo sabía que estaba trabajando con varios equipos súper competentes. Y, de nuevo, fue algo también que disfruté, porque algo que es consistente en mi carrera es que siempre busco algo donde pueda aprender, ¿no? Mi objetivo primordial cuando tengo un trabajo es poder tener una posición donde esté yo aprendiendo lo más posible todo el tiempo, aunque no sea un puesto de ultradirector, y eso la verdad a mí no me interesa, ¿no? Mado, antes de pasar al siguiente bloque, quería terminar con una pregunta que me parece muy interesante. Ahorita, sobre todo ya en tus últimos años que has visto temas más globales y de otro tipo de regiones, adicional a México, por supuesto, ¿qué tan difícil de manejar, qué tan poco o tal vez qué tanto predecible puede ser el mercado mexicano de videojuegos en temas de venta? ¿Qué tanto dirías tú que te costaba trabajo justamente este tema de predicción, de saber qué tanto se va a mover, cuánto vamos a vender, qué tanto variaba de las proyecciones que se hacían? No necesito específicos, pero ¿cuál sería tu resumen de cómo se comporta el mercado mexicano de videojuegos? Pues mira, es un mercado que tiene un gran número de jugadores y consumidores súper comprometidos. O sea, la verdad es que la comunidad de jugadores que veía yo en México y no solo de Xbox, sino en general, es gente que disfruta muchísimo, son muy proactivos, obviamente ha cambiado mucho ahora la gente conectándose en línea y todo, pero en su momento pues abecíamos eventos físicos y había mucha gente que iba a estos eventos y es un muy buen mercado. Tienes los retos, obviamente, el gran reto, el primer gran reto siempre es la piratería, ¿no? Siempre hay un negocio ahí gris que existe donde gente hace dinero vendiendo consolas, eran las consolas chipeadas en ese momento, ¿no? Y los juegos pirata y mucho de eso al final lo obedece a cuál es la situación económica del país y creo que ese era el reto siempre, ¿no? El que no tanto, hacíamos nuestros análisis no tanto en base a si la gente quería o no, porque había un público muy grande en Latinoamérica, eso nos dimos cuenta desde que se lanzó la primera consola, había gente que estaba dispuesta a pagar juegos y consolas legales, ¿no? Y eso era lo más importante. El tema es si había una devaluación, si la economía no estaba bien, tenías que pensar en eso, los videojuegos al final no son primera necesidad, pero curiosamente cuando hay problemas económicos y la gente tiene que cortar sus presupuestos de entretenimiento, la venta de consolas en muchas veces, en muchos momentos llegaba a subir, porque era un medio de entretenimiento de alguna manera más barato, estar saliendo a comer, que ir al cine, que comprobas un juego que toda la familia disfrutaba y por eso creo que también fue muy constante el crecimiento del negocio en México, pero te digo, era más por factores externos que por la comunidad de jugadores o cómo los jugadores invertían en juegos. Pues vamos a pasar a tu siguiente juego que elegiste, que creo que es un corte perfecto en esta conversación, porque también vamos a pasar adicional a tu siguiente etapa que tiene muchísimo que ver, es un juego del 2009 que yo creo que nadie se imaginaba el grado del hito cultural en el que se iba a convertir de un equipo muy pequeñito que ahorita ya es parte de Microsoft que es un juego donde tu imaginación es el límite de qué juego estamos hablando mi estimado. Estamos hablando de Minecraft. Es correcto, cuéntame cómo le platicarías, cómo le explicarías a Minecraft. Imagínate que una persona vivió de, como dicen en Estados Unidos, debajo de una roca alguien y necesitas platicarle de qué se trata Minecraft. ¿Cómo se lo describirías y qué es lo que tienes que hacer? Bueno, Minecraft es un juego que arranca con el jugador como un personaje que aparece en un lugar que puede variar. Cada vez que juegas puede ser diferente. el término sandbox en inglés a veces es difícil de traducir, pero es un mundo abierto y creo que uno de los retos mucho de generación porque lo que me he dado cuenta es que la gente joven tiene menos problemas que gente de mi edad y por eso es que también está mucho tiempo se marcó como un juego para niños. Para entenderlo. Porque no te dicen qué hacer. No hay un objetivo explícito en el juego. Tú lo vas encontrando. Entonces es un juego donde apareces en un lugar no te decimos exactamente qué hacer y tienes tú que decidir hacia dónde vas, qué quieres hacer. Hay un reto la primera noche siempre es la más difícil porque aparecen personajes monstruos y cosas que te matan. Entonces para muchos es una experiencia muy frustrante pero para muchos otros el buscar soluciones que es ahí donde viene la conexión con internet la mayoría de la gente que disfruta Minecraft en parte es porque tuvo que descubrir cómo se jugaba conectándose a comunidades viendo videos hay un tema de como automejora e investigación para poder jugar Minecraft que convirtió que lo convirtió creo en un al principio en un juego de culto y después como en una experiencia compartida la gente llegaba a Minecraft en la mano de amigos o de gente que les ayudaba a entender cómo jugar y eso no era lo típico de un juego todos los juegos tienen tutoriales o un objetivo explícito y aquí no aquí es un tema de descubrimiento que va de la mano con creatividad que creo que aunque otros juegos lo han mostrado Minecraft lo mostró de una manera muy sencilla y desde un principio el estudio que lo desarrolló y la gente que lo desarrolló tomaron ciertas decisiones hasta en cómo puedes usar el juego para crear tus contenidos y compartirlos con los demás que hicieron que explotara mucho más de lo que jamás imaginaron nunca me hubiera imaginado y creo que ha habido si no es que el único ejemplo posiblemente en la historia de los videojuegos en donde se ha infiltrado hasta en temas bastante profundos e interesantes de educación es de verdad que impresionante la forma en que se fue ramificando una experiencia pues caray en donde tú podrías hacer lo que quisieras y tal vez ese ha sido parte de de su éxito cuéntame Jaime ¿tú qué tipo de jugador eres de minecraft? ¿tú eres del voy a llegar al final y voy a derrotar al ender dragon o es de plano voy a hacer aquí una serie de granjas y voy a tener a mis ovejas y a mis máquinas de polvo rojo y que se automaticen cuéntame Jaime ¿cómo juega minecraft? Jaime generalmente juega la parte creativa este sí soy de la segunda de la segunda opción me encanta ir y descubrir y andar buscando y andar creando sin mucha prisa no soy aunque me gustan los juegos competitivos en realidad no es lo que disfruto y creo que con el paso del tiempo menos aún busco los videojuegos y es uno de los perfiles de jugadores que existen un poco un refugio un relax algo que me me saque de la atención normal mientras que otras personas y es creo que es una gran parte de los cojones minecraft que buscan toda esa emoción de sobrevivencia de atacar de competencia no en mi caso yo soy más de justo sembrar mis zanahorias y conseguir mis ovejitas así es como juego yo que es hasta se presta naturalmente por el tema de la música que minecraft no necesariamente tiene una pista sonora como tal bueno tiene como pedazos de canciones que van saliendo de repente en el juego y que son principalmente yo creo que las podrías escuchar en un spa sin ningún problema así mientras estás en la cámara de vapor podrías estar escuchando el soundtrack ahí tengo yo el LP los dos LPs que se han sacado en vinil y sí justo es música un poco como para estado zen exactamente pero juegazo juegazo del 2009 a la fecha y no tiene final que suena de la fecha a la fecha Gracias por ver el video 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 ¿Qué tal? ¿Te ha gustado? No, ni con Sony Y es de las cosas que más disfruto La verdad es que Soy de las pocas personas O mi equipo En el que estoy Somos de los De los pocos Que nos toca ser Multiplataforma Siendo un producto De Microsoft Estamos técnicamente En todos los dispositivos Posibles En mi caso en particular Trabajo mucho con A Xbox lo vemos Como un socio Como un socio más es un partner, aunque sea de casa pero me encanta, o sea yo tengo llamadas semanales con Playstation y con Nintendo lo cual me gusta muchísimo son excelentes socios para nosotros con Minecraft es algo que jamás me imaginé trabajando en Microsoft que iba a poder hacer, de hecho suena para muchos compañeros que trabajan en otros juegos suena rarísimo porque siempre se ve a esas empresas como competencia y para mi son socios y tengo en Emil anécdotas que te podría comentar desde las primeras reuniones con Sony por ejemplo no tenían permitido que entráramos a sus oficinas entonces contrataban unas oficinas de renta intermedias y nos veíamos como en un punto específico así empresa de nadie porque les daba terror ya hoy en día tenemos muy buena relación pero al principio era así o mis primeras llamadas para la parte de Wii U con gente de Nintendo en Japón a mí me emocionaba pero al mismo tiempo aprendí muchísimo el respeto las primeras juntas desde cómo entregas tu tarjeta de presentación quién habla cuándo hablas y mostrar muchísimo respeto no solo por la parte del negocio sino porque yo realmente respeto el trabajo increíble que Nintendo ha hecho durante tantos años entonces de repente hablar con creativos de Nintendo para mí era un sueño hecho realidad el pensar que podía yo trabajar con todas estas empresas de tanta historia dentro de la industria oye pero ahí está qué increíble que hayas podido ir a Japón pero caray ahí están también los muchachos a la vuelta de la esquina ¿qué tanto tratas con la oficina regional ahí en Redmond de Nintendo? bastante mis llamadas mis llamadas semanales son con el equipo de Norteamérica que está aquí ha sido casi por proyectos especiales que hemos ido a Japón y me ha tocado trabajar con la gente de Japón afortunadamente Minecraft tiene un par de excelentes productores que sirven como nuestro contacto con los equipos de Sony y Nintendo allá con los corporativos y trabajo mucho a través de ellos en esos países pero inclusive con la gente de aquí hay gente que viene de la oficina de Japón a trabajar aquí en las oficinas de Norteamérica que por cierto sí están aquí están a dos cuadras de donde estamos nosotros casi casi ¿no? y los invitamos a la oficina de Minecraft que por cierto Minecraft del estudio Mojang Studios tiene una oficina como satélite no estamos con ningún otro equipo de Microsoft por lo mismo ¿no? porque estamos para que nuestros mismos socios se den cuenta que somos como un ente independiente en ese sentido y les dé mucho más confianza el saber que no están entrando a un lugar que dice Microsoft así gigantesco no Xbox al contrario es la oficina de Minecraft que buena onda hay una colaboración pues súper buena para ambas partes y tan estrecha que caray pasó lo que muy pocas personas hubieran creído posible que fue que Steve de Minecraft terminara ahí en Smash ¿no? con el gran universo del juego de Nintendo donde invitan a socios muy particulares con un montón de historia y por supuesto la popularidad y todo el trabajo y la mancuerna que hicieron ahí para meter a Steve en el juego que hasta el creador dijo lo mucho que le gustaba y todo el tiempo que le dedicó a meterle dinámicas específicas de Minecraft pero bueno hablando de estos spin-offs por llamarlo de alguna manera y todo el universo extendido de Minecraft pues llegamos a tu penúltimo juego que fue justamente este co-desarrollo con Double Eleven del 2020 y Mojang Studios por supuesto que se llama como mi estimado estamos hablando de Minecraft Dungeons ¡Gracias! ¡Gracias! es correcto cuéntame Jaime y tal vez desde tu trinchera desde marketing ¿cuál dirías que es la receta y un tema de comunicación? ¿cuál es la receta para hacer un gran spin-off y por qué crees que Dungeons ha funcionado tan bien? es bien interesante por un lado tienes que tener ciertos pilares que hacen que cualquier juego cualquier spin-off que generes se sienta un juego de Minecraft ¿no? y eso es algo que desarrolló el equipo en Suecia trabajamos mucho con ellos también en definir cuáles podían ser esos pilares qué es lo que hace que un juego se sienta un juego de Minecraft pero al mismo tiempo lo que quieres hacer no quieres competir contigo mismo no quieres duplicar la experiencia que ya tienes en Minecraft pues tienes que romper con muchas cosas sobre todo con la experiencia de juego tiene que ser algo que te ofrezca idealmente explorar ese mismo universo de una manera muy diferente y creo que con Minecraft Dungeons se logró por muchas cosas uno es un juego que está pensado idealmente para jugarse con otras personas ¿no? tiene un cooperativo tiene un cooperativo de sillón un couch co-op donde te puedes sentar con alguien junto y jugar tiene este tema de que puedes entrar y jugar inmediatamente de hecho pasas por un tutorial microscópico y luego luego ya ya sabes apretando ciertos botones ya le hiciste a diferencia de Minecraft ¿no? donde requiere de mucho tiempo para aprender unas cuantas recetas exactamente entonces para mí ha sido una gran experiencia el haber podido lanzar Minecraft Dungeons no solo porque lo que implicó hacer un spin-off por primera vez para un estudio de tanto impacto pero además el poder lograr que mucha gente que te dice yo no juego Minecraft pero juego Minecraft Dungeons era justo lo que estábamos buscando hacer por lo menos de la parte de marketing ¿no? el extender la experiencia y el conocimiento de lo que es Minecraft a través de algo que es que se siente y reconoces inmediatamente como Minecraft pero que se juega diferente ¿te acuerdas del supongo que tuviste la oportunidad de ver alguna beta o prototipo antes de que fuera lanzado ¿te acuerdas la primera vez que tomaste el control de Dungeons ¿qué sentiste? sí, bueno me emocioné porque yo ya había dicho que sí lo iba a hacer yo ya me había mentado yo ya había dicho sí, yo llevo el proyecto yo puedo trabajar con ellos yo ya había tomado el proyecto sin haberlo probado antes nada más había visto algunos videos entonces el poderme sentar y jugar y mejor aún casi al mismo tiempo que me tocó hacer eso tuvimos una sesión como a puerta cerrada con algunos creadores de contenido de Minecraft que estaban de visita en la oficina en Suecia y los sentamos a que nos dieran feedback que jugaren nos dieran feedback y ver las caras de las personas jugando dije tenemos algo aquí que vale mucho exactamente no la regué no la regué este y lo disfruté mucho sobre todo ese tema de poder inmediatamente sentir que ya estoy jugando y que ya estoy metido en el juego sin tener que dedicar mucho tiempo aprendiendo oye y hablando de comunicación igual y no pasa igual y me lo estoy imaginando pero que tan común es que alguien que que no respire y coma y beba videojuegos como nosotros que tan común es que piense que dungeons sucede dentro de Minecraft tradicional y como como es que tienes que cuidar mucho ese mensaje de decir es una experiencia externa distinta y diferente que vale la pena probar como como llevas esa parte no sé si exista o no igual me lo estoy imaginando no si es un es un es un reto constante y creo que no lo superamos al 100% al final de cuentas Minecraft implica muchas cosas ya había tenido un spin off antes con un juego de historia no Minecraft también tiene muchísimos mods tiene servidores tienen la parte educativa o una tienda con muchísimos contenidos descargables gratis o pagados entonces Minecraft puede ser muchísimas cosas el reto más grande que hemos tenido justo es eso el poder diferenciar desde desde que desarrollamos todo el mensaje de marketing arrancábamos con un nuevo juego tratando de diferenciar que esto no era Minecraft pero al día de hoy Minecraft como marca es tan grande que es un reto hoy y siempre para alguien como tú dices alguien que no juega mucho a lo mejor no va a saber diferenciar entre un servidor y un DLC y Minecraft dungeons entonces es un reto constante lo que tratamos siempre de hacer es mostrar las características ya sea en animación sobre todo en video pero o el gameplay o animaciones que te muestran ese mundo que es un poquito diferente a lo que generalmente ves en Minecraft cosas más obscuras cosas más de acción cosas más como de de calabozos que generalmente no es lo que ves en Minecraft oye mi estimado y no no te no podemos dejar de no te puedo dejar de preguntar de Minecraft dungeons de algo muy particular después de que mencionaste tanto el tema de que tú eras un jugador muy de maquinitas haciendo la investigación de para para esta entrevista que amablemente me diste tu tiempo me encontré con la la sorpresa de que hay una versión de maquinitas de Minecraft dungeons desarrollada por raw thrills la has visto la has jugado que tal está tenemos una en la oficina no bueno este si no y sabes que es un exitazo están muy contentos con los resultados porque de nuevo trabajaron el equipo de raw thrills hizo muy buen trabajo no solo en adaptar como la experiencia de juego porque el juego es diferente el gameplay es un poquito diferente pero tomaron los pilares básicos no es una maquinita bueno maquinita entre comillas porque una maquinota es un monstruo de máquina porque es para cuatro jugadores simultáneo entonces todo ese concepto de couch co-op de jugar en equipo con alguien importantísimo y lo ves físicamente ahí me encanta y le va muy bien porque tiene un dispensador de tarjetas entonces cuando estás jugando y llegas a ciertos logros te suelta una tarjeta que puedes o coleccionar o luego reutilizar dentro del juego para activar ciertas cosas entonces hay gente que se pasa ahí nada más para coleccionar las tarjetas ves a chavitos que juegan mucho con sus papás y también fue una experiencia interesante porque tener que trabajar con ese equipo y adaptar nuestro mensaje a cómo les funciona a ellos el arte que iban a utilizar y hemos tenido muy buenos resultados ellos están muy contentos han actualizado el contenido varias veces ya y la gente o por lo menos las empresas que tienen de esas máquinas los Dave & Busters aquí en Estados Unidos en casi todos tienen una y les ha ido muy bien super bien pues juegazo que hasta las maquinitas ya llegó el buen Minecraft círculo completo como decías regresé a las maquinitas regresé a las maquinitas con este juego regresé a las maquinitas muy bien pues ya llegamos a la a la parte actual de tu historia James y por eso quise como poner a Minecraft Dungeons porque bueno te convertiste en el líder de marketing global de Minecraft Legends y Minecraft Dungeons y en tu hoja de vida mencionas que fue uno de los spin-offs de los productos adicionales o alternativos más exitosos para la parte del first party de Microsoft de Xbox cuéntame cómo ha sido cómo resumirías tu etapa trabajando en Legends y en Dungeons la verdad es que ha sido increíble he disfrutado mucho estos estos últimos años trabajando en esos proyectos uno porque he trabajado en ellos desde cero o sea desde crear el concepto en la parte de marketing trabajar muy de cerca con los desarrolladores con el equipo que está desarrollando todo los artistas visuales acompañarlos y coordinar por ejemplo estar en eventos fue para mí la oportunidad de ir a a Tokyo Game Show a Games como que yo nunca había ido entonces ir de trabajo ver a la gente las reacciones de las personas probando los juegos de los periodistas y de nuevo mucho de la mano con el equipo que está desarrollando el juego es increíble la verdad es que es algo que disfruto mucho y me ha tocado ya de nuevo creo que Dungeons escogí Dungeons para que platicáramos porque fue mi primera experiencia con Legends aplicamos Minecraft Legends aplicamos también muchas cosas que aprendimos ahí pero al final del día el poder trabajar ahorita que dijiste hiciste énfasis en la parte global es algo que también disfruto muchísimo me toca trabajar con por ejemplo una de las cosas que mucha gente no sabe cuando trabajas con Nintendo son en realidad hay muchos Nintendos el equipo de Nintendo Norteamérica es independiente de alguna manera del equipo de Japón que del equipo de Australia que el equipo de Europa entonces cuando quieres algo con Nintendo tienes que trabajar con cada uno de sus equipos por separado con Sony es un poquito igual con Xbox me toca trabajar con los equipos locales de muchos países entonces se convierte como te conviertes un poquito como en un coreback como en un más coordinador asegurándote que todo el mundo tiene lo que necesita y recibiendo increíbles propuestas de cosas que hacer con cada socio con cada región creo que no hay día que no aprenda yo algo en este rol y es algo que la verdad después de toda esta carrera que nos aventamos ahorita platicando en la misma empresa el hecho de poder decir llevo tantos años aquí y aún sigo aprendiendo me siento muy afortunado sobre todo viendo que hay mucha gente que a lo mejor ha crecido en cuanto a responsabilidades yo los veo aburridos y yo no creo que no hay un día de mi vida que me aburra en mi trabajo fantástico James pues no me gustaría que alguien llegara a los comentarios a decir tú alguna vez dijiste que no era lo tuyo este Dungeons y Legends pero bueno también admito que no no es como para mi demográfico sin embargo pues sí creo que se ha notado a leguas pues que ahí siguen y creo que la maquinaria de Minecraft no sé y de los spin-offs pues no no hay un un final a la vista no se ve que vaya a acabar y por algo definitivamente es que han sido tan exitosos y perdón que mencione rápido al final es creo que los buenos juegos o las buenas propiedades intelectuales crean un universo que puedes explorar de muchas maneras si lo haces correctamente no siempre de la mejor manera y no siempre igual y algo que he aprendido también con el tiempo es la industria de los videojuegos está llena de gente con mucha pasión por los videojuegos eso es bueno pero también a veces no es ideal creo que nos hemos acercado a un punto donde ya cada vez es más aceptado el hecho de que un gamer no implica o ser gamer o ser jugador no implica que tienes que pelear porque tu consola sea la mejor o tu juego sea mejor sentarte ocho horas a jugar diario sí, claro y del lado de la gente que trabajamos en la industria para mí lo que es más importante es siempre estar conscientes de que mucha gente no va a jugar tu juego por más popular que sea minecraft la manera en que juegas minecraft no va a ser interesante a lo mejor para algunas personas lo mismo con minecraft legends o minecraft dungeons no buscamos tratar de que el juego sea para todo mundo ¿no? pero el ideal es que podamos poner las cosas allá afuera para que cuando alguien lo descubra y de repente se dé cuenta que ese juego sí era para ellos que sea la mejor experiencia posible ¿no? entonces ahorita que decías tú ¿se vale la crítica? sí claro que se vale la crítica la espero ¿no? sería muy aburrido si todo fuera todo te gustara todo mundo ¿no? claro y el chiste es que de ahí podamos aprender oye Jaime de verdad que no sabes cómo me llenó de alegría una publicación en donde anuncias en LinkedIn que ya tienes una un adorno de cristal empotrado en la pared de Microsoft que tiene tu nombre y es un honor que solo le dan a aquellos empleados que pasan del delito de los 25 años en la compañía cuéntame tal vez clicheresco pero aún así importante ¿qué sentiste cuando viste tu nombre en ese pedazo de cristal? sabes es algo que venía yo pensando conforme se acercaba el momento de cumplir 25 años aquí era como de las cosas que más me ilusionaba porque al final pues todo yo te puedo contar muchas historias y podemos haber muchas cosas en internet y en LinkedIn pero generalmente en los trabajos modernos que existe algo físico que recuerda que estás ahí o que estuviste ahí es muy raro ¿no? hay pocas empresas que todavía hagan algo así el hecho de saber que aunque yo me vaya en algún futuro de esta empresa o siempre va a estar ahí mi nombre físico grabado en el corporativo de Microsoft como que me hace sentir que este dejas algo más allá de los recuerdos de la gente con la que trabajaste o te queda algo físico entonces no sé a lo mejor es muy tonto ¿no? pero este pensar que eso se va a quedar ahí con los nombres de muchísima gente ¿no? porque te imaginarás tal vez hay más gente que yo sé que 25 suena que no mucha gente los cumple pero en realidad sí este si tú ves el cristal donde está mi nombre creo que son como 300 nombres ¿no? tampoco es como que tenga un cristal para mí nada más pero pero que existe algo físico en un mundo que cada vez está más digitalizado ¿no? y que las cosas son más efímeras este me llamó me llenó mucho de emoción ¿no? y de y me sentí muy orgulloso la verdad y tan cambiante que tú crees que cuando entras a algún trabajo pues si el trabajo te gusta te encantaría durar tantos años pero el mundo te lleva por una cantidad de de caminos que nunca te imaginas ¿no? que que algún día si lo vas a lograr y caray Jaime muchas felicidades este y y lo que te falta y justamente eso es lo que te quería preguntar ¿cómo cómo cómo te sientes ahorita en tu carrera ¿qué te hace falta? ¿qué le hace falta a la carrera de de Jaime Limón a estas alturas del juego? híjole no sé este mira por lo pronto yo estoy dentro del mismo Minecraft hay más proyectos ¿no? hay muchas cosas este que se están platicando que se están planeando de las cuales me encanta ser parte entonces así yo estoy de alguna manera responsable como de juegos nuevos pues todas las investigaciones que está haciendo el estudio de posibles lanzamientos o géneros me toca tener esas conversaciones lo cual me encanta ¿no? me encanta empezar cosas nuevas y también he encontrado curiosamente cosas fuera del fuera del trabajo no sé si se vale aquí mencionar otros podcast pero por favor este pero llevo ya creo que dos años ya no sé ni cuánto tiempo llevamos pero este haciendo un podcast con amigos porque dentro de toda mi historial este hablamos como de trabajos pero lo que no fue oficialmente un trabajo es que arranqué una empresa una empresa arranqué una revista que se llamaba Sputnik que era sobre tecnología antes de entrar a Microsoft y de ahí conocí a Jorge Alor y a Mario Valle que luego se convirtieron en grandes amigos ahí conocí a Oscar Noriega a Kira también y a muchísima gente que hoy en día este pues se convirtieron en 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 las caras de los videojuegos en en México y Latinoamérica y hoy sigo yo hago un podcast con ellos que se llama Mundo Futuro grabamos cada vez que Jorge tiene tiempo porque es un señor muy ocupado que se la pasa cambiándome la fecha y mire y estás hablando o sea estás hablando nada más y nada menos con el líder de marketing global de Minecraft y ahora resulta que es el señor Jorge Alor el que no tiene tiempo hazme el favor pero bueno le mandamos un saludo al buen Jorge si la verdad es que es una hacer ese podcast es una excusa nos divierte mucho y es una excusa para así como ahorita por eso agradezco mucho que me hayas invitado se convierte esto en una excusa para poder platicar con amigos con gente que respeto y que estimo mucho y creo que es algo que me hacía un poquito de falta y que le recomiendo a mucha gente yo sé que de pronto es este hoy en día que nunca nos desconectamos del trabajo pero el poder hacer estos proyectos y por eso yo la verdad es que admiro muchísimo y conozco bastante gente que vive de proyectos que le apasionan te pongo a ti como ejemplo Adrián Carvajal a toda la gente que estuvo en algún momento en Atomics gente que sigue haciendo cosas sobre videojuegos porque le apasionan y que han logrado seguir en esta industria que fácilmente te podría llevar a otras cosas entonces mis respetos para toda la gente que sigue con mucha pasión lo que es la industria de los videojuegos y espero que eso se pase a nuevas generaciones porque no conozco a tanta gente nueva estoy viejito en ese sentido pero yo hoy en día me veo en un camino todavía que podría aventarme unos añitos más aquí en Microsoft mientras me aguanten y de nuevo hoy afortunado me siento extremadamente afortunado de que hoy en día cada día que voy a la oficina es un aprendizaje nuevo no puedo pedir más ¿no? pues creo que es un gran momento para pasar al último juego que me compartiste que pues fue una experiencia increíble en términos de historia y una experiencia increíble en términos de social incluso antes del juego en línea fue un pionero innovador y creo que todos lo jugamos y por ahí dicen que es una de las razones por las que el día de hoy Xbox existe caray entonces estamos hablando del juego del 2001 desarrollado por Bungie que ¿cómo se llama? Halo o ¿no? ¿no? ¿a dónde? ¿no? ¿a dónde? Dinos ano ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo creo que desde que arrancó el gameplay, la historia y el mundo que crearon, siempre te llama la atención. La campaña me pareció siempre interesante. No tenía que ser revolucionaria, pero tenía un buen concepto que podía seguir. Pero creo que casi todos los juegos que arrancaban con una historia y una campaña, pues acabas la campaña y se acababa el juego. Y el multijugador de Halo. Nosotros en la misma oficina de repente nos conectábamos en la noche, cosa que yo ya no hago hoy, pero en esas épocas nos conectábamos los de la oficina a jugar Halo también por equipo. Era una experiencia comunal y una creación de comunidad que en su momento creo que no había nada que se le pareciera. Y creo que fue un momento donde la tecnología que le metieron a la consola, el hecho de que tuvieron un puerto de red, el disco duro. Y había muchas cosas que estaban pensadas y que funcionaron perfecto para ese juego. Por eso, de nuevo, creo que fue el mejor juego para demostrar que esa tecnología que le estaban poniendo al Xbox tenía una razón de ser y funcionaba. Y se creó una comunidad increíble. Obviamente Halo ha tenido en su historia sus altos y bajos, pero cuando pienso en ese Halo 1, lo que me tocó vivir también fue de las primeras visitas con medios que me tocó hacer y venir aquí a las oficinas de Bungie a que nos mostraran antes de que saliera Halo 2, por ejemplo. Híjole, ahí es donde dije no podría, o sea, como jugador no podría pedir. Es un sueño mi trabajo, no poder venir y escuchar de la gente que está haciendo el juego y ver antes que nadie. Dije esto, si puedo vivir de esto toda la vida, quiero poder, quiero tratar de hacerlo. Y a la fecha es un juego que me gusta visitar de nuevo, no? Y probablemente es de los pocos juegos a los cuales regreso. Y es una es una franquicia a yo creo que desde un tema de de marketing tremendamente interesante, sobre todo con el con la secuela ya digo platicando un poquito de la secuela, pero los esfuerzos sobre humanos que hizo Microsoft para convertir a Halo en un hito del entretenimiento y de la cultura pop fue un bombardeo como pocas veces o tal vez nunca se había visto en el la historia de los videojuegos. Estamos hablando de espectaculares y el trailer salía en el cine, que era creo que algo que nunca había pasado es de plano se esforzaron y dijeron Halo tiene que ser de la misma importancia de The Matrix, de Terminator, de Aladdín, de Halo tiene que estar en todas esas conversaciones donde se hable de cultura pop. Tiene que estar así y tal vez si sea un gran ejemplo de poderío, de marketing, ahora sí como de un de un blitz de marketing tremendo, no? En aquel entonces. Creo que nunca habíamos hecho algo tan grande como cuando lanzamos Halo 3. Parece que fue con Halo 3 que fue una campaña, la inversión más grande que habíamos hecho como empresa para lanzar un videojuego. Sí, con finish the fight, todo. Exactamente, y las animaciones y los creativos y creo que de nuevo creo que un momento dorado en la historia de Xbox con ese juego y con esos creativos y esas campañas. Déjame entonces también preguntarte, hablaste de altos y bajos, ¿apostarías de que Halo va a volver a ser el jugger no dominante como le eran un principio? ¿O tal vez ya tiene otro rol que cumplir en este momento? Yo creo que, de nuevo, me toca platicar de pronto con la gente que está trabajando ahorita en el equipo. Hubo un cambio muy dramático, sobre todo en la gente que era parte del equipo y están tomando decisiones que prometen mucho. Yo creo que sí puede regresar a ser algo tan grande como fue en su principio, pero va a requerir tiempo. No tengo idea cuánto, pero están renovando tecnologías, están repensando cómo contar historias. Hay muchas cosas que tienen que o que están empezando casi de cero, pero con la finalidad de que sea justo un título que vuelva a esos años dorados, no solo por la infraestructura, sino porque esté pensado en la nueva generación de jugadores. Y creo que ahí hubo momentos en los que no fue tan compatible o tan bien recibidas los cambios. Hubo cambios que eran necesarios y que no habían querido hacer y que hoy en día pues están aplicando. Pero por eso hoy en día escuchamos poco de Halo. Sí hay algunos trabajos y están haciendo actualizaciones, pero hay muchísimo trabajo atrás ahorita que va a tardar, yo creo que un par de años por lo menos en hacerse público buscando eso. Que tarden todo lo que necesitan con tal de que todos aquellos que cargamos un CRT y metros y metros de cable de red cruzado, mano, porque me acuerdo que si no era cruzado no funcionaba en el switch de red, pero bueno, esperemos que vuelva. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi estimado Jaime, pues se nos ha acabado el tiempo. De verdad, yo me considero tremendamente afortunado de tenerte hoy, de que hayas aceptado la invitación para esta charla y caray, de verdad que espero que sigas teniendo un montón de éxitos en Microsoft. ¿Cuál sería el siguiente hito, mi estimado? ¿Para que ahora te pongan una placa de metal dorada? ¿50 años en Microsoft o ya no hay hitos adelante? No, si llego a 50 años ya va a ser así. O en silla de ruedas o con unos implantes cibernéticos. ¿Hay más hitos por ahí? Según yo, creo que hay reconocimientos de 30, de 35 años, pero la verdad es que yo ya no, para mí era como que el 25 era importante. Hoy para mí los hitos son el poder hacer cosas nuevas, ¿sabes? A mí me encanta eso de trabajar con Nintendo y Sony y que nadie más lo haga en la compañía y yo pueda, esas cosas a mí me encantan. Entonces, yo espero y creo que estoy en el lugar indicado dentro de la empresa para poder seguir haciendo esas cosas. ¿En dónde te encontramos, Mr. Lemon? ¿En qué redes sociales? ¿En dónde, por cierto, compartes mucho de fotografía a otro de tus hobbies? Ay, me encanta. Me desconecta muchísimo. Me gusta mucho la fotografía. No soy buen fotógrafo. Posteo una de 50 que tomé porque las otras 49 no fueron buenas. Pero estoy en este, generalmente pongo comentarios en threads. Ya no estoy en lo que era Twitter. La verdad es que ya no es buen lugar para mí. Entonces, estoy en threads o en Instagram como Mr. Lemon, que es mi gamertag. Siempre fue mi gamertag desde que arranqué en Xbox. Jaime, pues sin más, te agradezco muchísimo el tiempo que estuviste aquí. Espero que podamos charlar más largo y tendido en otra ocasión. Y te deseo lo mejor a ti y a tu familia por allá tan lejos que estamos. Muchísimas gracias, mi estimado Jaime Limón. Al contrario. Gracias a ti, Alfredo. Como siempre, es un placer platicar contigo. Me da muchísimo gusto. Y gracias por la invitación. Jaime, es de esas personas que cuando te enteras que han tenido algún éxito, algún logro, algún hito en su vida, tanto personal como profesional, de verdad que te da gusto saber y enterarte porque sabes que es una persona tan valiosa y exitosa. Te encanta. Te encanta ver cómo siguen teniendo éxito en sus vidas y hasta te sientes orgulloso de poderlos llamar amigo, conocido, colega. Siempre me sentiré tremendamente orgulloso de mí, si quieres, poniéndose un poquito la camiseta de futbolista como mexicano. Saber que hay un compatriota por allá de México en Microsoft, en la matriz de Seattle. Haber compartido momentos con él en su carrera en Microsoft acá en México, convirtiéndose al final en el líder de todo el negocio de Xbox. Pues fue, caray, su equipo y todas las personas talentosísimas que lo acompañaban. Mencionó por ahí a Nash Lamina, por supuesto, a Eric Baca, que estuvieron durante, como Jaime lo llama, los años dorados de la Xbox 360. Y que no significa necesariamente que nunca van a volver. Sabemos que Xbox ahorita se encuentra, pues, en reestructuración, con compras importantes y en miras hacia el futuro. Pero sí, definitivamente había pocas personas o pocas fuerzas que pararan el ímpetu que traía el Xbox 360. Caray, ni un fallo tan catastrófico como lo fue el famosísimo aro rojo de la muerte lo pudo detener. Y, pues, al final del día es la gente. Por supuesto que aún cuando Xbox dominaba, había un montón de regiones, como por la cantidad de razones que quieras, como Japón. Pues nunca terminó de cuajar. Y en México tenían posiblemente muchas trabas. Sin embargo, hubo unos esfuerzos gigantescos de parte de todo el equipo, de Jaime y compañía, de Eric y compañía, de Nashley y compañía, que siguen por allá en algunas ocasiones, para convertir a México en un bastión verdadero de Xbox. Y que tiene una de las fanaticadas más grandes aquí en México. Pues, caray, la serie, imagínense que fue precisamente en base de los esfuerzos de todo ese equipo que juegos como Gears of War, a la fecha, son juegos que se consideran mexicanos. Y creo que México es uno de los territorios en el mundo que mejor se vende Gears of War. Y todo eso fue precisamente por los grandes profesionistas. Ellas trabajaron y trabajan, dependiendo del caso, en Xbox México. Jaime, pues ahora llevando toda la parte de Minecraft y de las nuevas propiedades intelectuales de los nuevos proyectos que salen a través de Minecraft. Y ahora para todo el mundo. Si en algún momento ves algún anuncio, algún trailer, algún proyecto que tenga que ver con Minecraft. Y sobre todo si es un proyecto satélite, lo más probable es que un mexicano, don Jaime Limón. Le echó el ojo, le dio visto bueno y va a favor de su estrategia. Mandamos un muy fuerte abrazo a don Jaime Limón. Muchísimas gracias de nuevo por su tiempo estando por acá en Vidas Extras. Caray, si estás escuchando esto y si lo estás escuchando, si eres uno de nuestros Patreons, te agradezco mucho y te deseo felices fiestas. Y solo te lo deseo a ti porque, bueno, tú tienes la oportunidad de escuchar este programa en cuanto es publicado con dos semanas de antelación. Así que, pero caray, de tal manera si lo escuchas después, que esos programas yo pienso que son atemporales y ese es su objetivo. Aún así que no quería dejar pasar la oportunidad de desearte feliz año. Feliz año 2024. Espero que hayas pasado felices fiestas y de verdad, muchísimas gracias por escuchar este programa. He recibido comentarios muy buenos. Estoy muy contento con la labor realizada hasta el momento, pero nos falta un montón. Esperamos que este año tengamos programas increíbles, tal cual o más de lo que hemos tenido en el 2023, en estos últimos meses. Y hablando de eso, el próximo año empezamos con el pie derecho, quiero yo pensar. La verdad que sí fue un gran honor tenerte invitado a el señor y el autor publicado, nada más y nada menos Rodrigo Shoconosle. Estará acompañándonos en Vidas Extra en el próximo programa. Dos semanas antes, si tú te conviertes en Patreon, lo podés escuchar en exclusiva y también ya estamos en Apple Podcasts. También estamos ofreciendo la suscripción por allá, así que por donde lo prefieras, por Patreon o por Apple Podcasts, también nos puedes apoyar y escuchar estos programas lo más pronto posible. Pero caray, si estás escuchando esto y sobre todo hasta el final, de nuevo, gracias infinitas por todo el apoyo brindado a este proyecto hasta el momento y vamos por mucho más en 2024, que sea el año que nos dé otra vida extra. Mando un agradecimiento muy grande y especial a las obras que inspiraron el formato de entrevista usado en Vidas Extra, como The Hot Ones, The First We Feast, My Favorite Console, The Simon Parkin, Top 5 de Arturo Nereu y muchos más, en los cuales este programa nunca hubiera existido. La música de este programa pertenece a cada juego mencionado y pertenece también a sus respectivos dueños. La música de introducción y salida fue realizada por mis amigos de Bombi Band y es usada con su amable permiso. Escúchalos hoy en YouTube, Facebook y Spotify como Bombi Band. Eso es V-O-N-V-I-B-A-N-D. Vidas Extra sucede gracias a las valiosísimas aportaciones de quienes me apoyan en Patreon.com diagonal Alfredo Olvera. Alfredo Olvera con una sola O y todo junto. Si te gustó lo que escuchaste, por favor considera convertirte en miembro para obtener recompensas, como escuchar nuevos programas de Vidas Extra dos semanas antes de su publicación general, además de la oportunidad de recibir de regalo algunos juegos de Steam y más. Gracias por escuchar hasta el final. Hasta la próxima, ya tienes más Vidas Extra.